Una vez más, el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio ha decidido que seamos los municipios los que paguemos la factura de la crisis sanitaria, social y económica que estamos afrontando. Los municipios han sido borrados y la única fuente de inversión que recibimos de la Comunidad de Madrid, que es el Plan de Inversión Regional, Antiguo Prisma, acaba de sufrir un recortazo por decreto que nos deja sin el 70% de las inversiones en obra ya pactadas, ya presupuestadas y ya dadas de alta. Eso significa que nuestra ciudad va a perder el centro cultural y de participación del PAU 4, un barrio muy necesitado de inversiones, las nuevas vías ciclistas, los dos nuevos centros de mayores, los dos nuevos edificios para las juntas de distrito, los pictogramas inclusivos para el edificio de servicios sociales y otros edificios municipales. Y algo tan importante como la fase 3 de rehabilitación de los colegios públicos, en la que se lleva trabajando mucho tiempo en nuestra ciudad, donde los colegios tienen más de 35 años. No podemos tolerar, no podemos aceptar esta nueva agresión, este recortazo de la Comunidad de Madrid y por eso pedimos al Gobierno Municipal, al consistorio de Móstoles, una respuesta contundente y conjunta que luego sea coordinada con el resto de municipios de la zona sur. Esta agresión no la podemos consentir.